Hacia Puch, que viene de la punta al medio, el hombre de Huracán, pelota larga para Guancho. Atención que Marco Díaz ya probó que llega de un área a la otra. Ante cada jugada de ataque de Temperley. Balbe, jugaba para Puch. Pelota larga de Kriveli, devuelve Nervo, viene para Puch. Edson Puch, arranca, pone el turbo el chileno que usa el pantalón y las medias como Alexis Sánchez. Levanta la cabeza, lo ve a Toraza por el otro lado, viene para él. Ahí está, aplicación FTP oficial. Ya lo pueden hacer en todos los dispositivos móviles para seguir los partidos. Luciano Balbi va jugándola para Puch. Cae el centro de Toranzo, primer palo, ganaba muy bien Dineno. Dando una mano abajo, Puch. El balón que... Toraza, 22 años el chico de Tucumán. Puch. El chileno que la tiene. Levanta la cabeza. Mira cómo vuelve. Se equivocó, motivado que juega contra el globo, ¿eh? Zambuesa. Traba Zambuesa. Pierde finalmente contra Puch. Y ahora tiro libre. Y le queda una linda contra Bacán. Ahí está Puch. Va Puch. Acelera, pone tercera, pone cuarta. Remata, rebote. Y le vaya a Guanchope para que se debata contra Bojanich Aguirre. Y también contra Bojanich, que lo marcaba de cerca. Puch. Que captura la pelota antes de que se vaya por línea final. Encara la marcación de Chimino. Viene para Toraza. Toraza. Antre Bojanich. Puch. Encara. Hacia atrás. En realidad, retrocede para limpiar la pelota con 20. Gana Balbi. Pelota hacia arriba. Para que se debatan Puch. Y Chimino ganó Puch. Una de las pocas que le ganó. Pero ya lo tiene Arregui. Un perro de presa en la mitad de la cancha. Intenta. Tocaba. Pedía mano. Cortó Bismar. Duro abajo Chimino, eh. Y amarilla para el 4 de Temporley. Arregui. Rebotaba en Puch. Falta de Arregui. El árbitro dice que siga. Y viene para Villarruel. Puch. Dos que lo marcan. Balbi que lo socorre. El centro largo de Balbi. Coranzo. La pelota que viene para Bismara. Y este para Puch. Arranca desde atrás el chileno Edson Puch. Chimino le dice. Vení, vení que te espero. Puch lo encara. Doble marcado ahora por Ledesma. Viene para Bismara. La bruja y la pelota. Villarruel. Puch otra vez. La movieron bien. Le pasa a Balbi. La movieron bien. Puch se metió en el área. Rebotó. Y rebotaba. Mucho diálogo con sus colaboradores. Algunas anotaciones. Quizás lo que debe Templerle es convertir. Llegó. Hoy llegó mucho más que antes que en otros partidos. Viene Puch con la pelota. Pasa Balbi. El centro de Balbi. Toranzo. Por abajo para Puch. Si le dan resquillo le pega. Si le dan resquillo le pega. Rebote. Corner. Tiro de esquina para el globo. Remate al corner. Lo vemos. Trabado sale el remate. Esto vale. Toranzo. Viene para Puch. Ahí está el chileno Puch. Pelota al área. Va. Dematero. Tres derrotas consecutivas. Puch. Atención que va Toranzo por el otro lado. Va Toranzo. Pasa la pelota. Remocaba. Le queda a Guanchope. Finalmente. Zambuesa. Escapaba. Pero perdía finalmente con Puch. Que daba una mano abajo. Aquí. Pato Toranzo trata de filtrarse a la espalda de Arregui. Pelota para Puch. Y está el primero de Elo de Ávila. De Elo de Ávila. ¡Oh! Se lo perdió. Increíble lo mal que definió el chileno. Y Guanchope lo mira. Pero si estoy acá. Dámela que la empujo yo. Le dice Ávila. Increíble Roberto. ¿Cómo llegan? De Puch. Acá está. Mirá. Ahí cae Toranzo. Golpeado. Ávila está solo. Mirá. Esperando. Puch decide rematar sobre el palo izquierdo del arquero. La tira afuera. Esta imagen es bárbara. La vio. Pero le calculó mal al palo. Viene Zambuesa. Se anima al partido. Ahora hay algunas distracciones. Hay algunas distracciones. Está lejos en la defensa de Temblar. Falta dura abajo. El hueco en la mitad de la cancha. Lo tiene que relevar Di Lorenzo. Pero el balón viene para Puch. Va Huracán para el gol. Intenta Toraz. En las alturas. Eso es papita para el loro. Y ahí está Puch. Para sacar la contra. Viene el chileno. A toda velocidad. Lo marca Zambuesa. Lo encuentra Toranzo. No lo encuentra. Ustedes lo están disfrutando. A lo largo y a lo ancho del país. Foul de Aguirre. Sí, señor. Tiene razón, Robert. Sí, señor. Acá lo vemos. No falta, sí. Porque la pelota rebotaba. Y le queda Chéverría. Viene para Puch. Va a sacarla contra Huracán. Puch contra la marca de Arregui. Lo pasó por arriba. Puch para Ávila. Se cruza bien. No hay media distancia. No hay remate de media distancia. Puch. Se le escapa Chimino. La pide Rolfi. Ahí está primer con Puch. Lo encara a Chimino. Va Puch. Escapó. Se mete peligrosamente en el área. Puch. El rebote. Y la va a buscar. Reventala para adelante. Ahí está el envío largo. Le va a quedar al chileno Puch. Intenta Puch. Devuelve Puch. Lorenzo. Ledesma que la deja correr. Puch que intenta. Pierde con Zambuesa. Pero va al Brandan. Brandan. Pelota para Zambuesa. Habilitado. Devuelve Balbi. Muy bien. Era Puch. Al arquero Díaz. Este es Domínguez. Puch. Habilitado. No volvía. Estaba bien. Ahí está el chileno ante la marca de Chimino. Lo vuelve loco. Nada por aquí, nada por allá. Pero se enreda solo. Finalmente saca un lateral. Además eso, importante. Alejo. Fresquito. Puch. Se ha corrido mucho. Rivales de Huracán. Atlético. Rafaela será el lunes de local. Luego Colón de visitante. Pero atención. El mar. Espacios ahora, eh. Villarruel. Puch. Villarruel. Ganaba Nervo. Gallegos. Puch. Domina el chileno. Intenta. Pierde. Compra. Ahí está Puch. Gallegos. El chileno Puch. Gallegos otra vez. Otra vez. La pide Puch. Viene para el chileno. Balbi. El centro. El rebote. Villarruel. Viene para Puch. La pide Rolfi por adentro. Puede ser la última del globo. Va Puch. Gana Chimino. Se la pellizca. Si es lateral es para Huracán. Sin embargo se tiene fe en el uno contra uno Puch. Lateral para el globo. Viene para Bismarra. Puch. Descarga atrás para Balbi. Ahí está Montenegro con Puch. Tratan de dialogar. Se van a jugar tres minutos más. Edson Puch que encara la marca de Chimino. Cae. El órbitro dice que no. El órbitro dice que no.